Hoy he caído en las fosas del dolor y nadie vendrá a rescatarme Hoy ha muerto mi alegría, hoy me acompaña esta dulce melancolía Hoy el sufrimiento no es una elección, es parte de vivir, esté en mi corazón Corazón, si ya la vida se perdió, ustedes le incineraron, se abandonaron Hoy la negromancia vuelve, vengan muertos y espíritus, prometo darles mi futuro No es sobrenatural, sino ancestral, confía en mi oscuridad, la única verdad Hoy diría, yo soy el pospano, Zorska, guía mi nostalgia Bajo el arte, este arte, el arte de la negromancia Bajo el arte, este arte, el arte de la negromancia que se puede ocasionar